Que es inconcebible en España, inconcebible iniciar un nuevo camino político que desde el inicio, antes de hacer, no lleve implícita la idea que ese camino requiere la corrupción. La prueba, podemos. Pero si podemos antes de empezar a caminar, ya está corrompido. Este hombre Pablo Iglesias aceptando como normal que Irán le esté pagando 20.000 euros mensuales y él considera que él dice y te lo dice y presume, pero ¿por qué no? Irán. Es decir, que un régimen islamista donde todo el mundo conoce el trato a las mujeres, el monoteísmo, la prohibición de libertad religiosa, de culto, todo. Y conociendo eso, admite este hombre que es nada menos que el líder carismático, caudillista de Podemos, ahora ya, que no me hable ya nadie de Círculo ni del 15 de mayo. Eso se acabó, eso no es la prehistoria. En la historia está Podemos como un caudillo, es decir, lo más parecido que hay a Hitler y a Mussolini. Esa es de verdad, no son exeraciones ninguna, es la pura verdad. Y además, corrupto. No porque su novia, Tania, que también hay que tenerlo en cuenta. Qué casualidad. ¿Qué hora? Querellas de corrupción contra su novia. ¿Y cómo se habla de su novia? Pues se habla de su novia porque Dios los cría y ellos se juntan. Así que es que si tú estás de Pablo Iglesias, tiene de novia una corrupta y tú es corrompido. Con el ejemplo de Irán, o que el rejón está corrompido en Málaga por una porquería de una beca, pero es corrupción. Pues bien, esto quiere decir que es natural que estemos hablando de que la corrupción es inevitable en España porque ni siquiera es concebible. Pero Antonio, el otro...